Me conecto para aprender, entrega gratuita de computadores a estudiantes de séptimo básico de la educación pública. ¿Sabías que, a pesar de la masificación de las nuevas tecnologías, en Chile aún existen grandes diferencias en el acceso y uso de internet entre los estudiantes? Por eso, en el marco de la Agenda de Fortalecimiento de la Educación Pública que lleva adelante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nace el programa Me Conecto para Aprender. Este programa consiste en la entrega, todos los años, de un computador personal con Wi-Fi y banda ancha móvil a todas y todos los estudiantes del séptimo año básico de la educación pública. La entrega es totalmente gratuita y comenzará en septiembre, extendiéndose hasta fin de año. Los equipos tienen recursos digitales incorporados para apoyar los aprendizajes. Además, entre el 15 y el 26 de julio, las y los estudiantes podrán escoger el color de su computador, verde, amarillo, azul y rosado, ingresando al sitio web www.meconecto.mineduc.cl. También se entregarán cartillas informativas a los apoderados y orientaciones pedagógicas a los docentes para potenciar su uso pedagógico. El acceso a las tecnologías de la información permitirá transitar a niveles de mayor inclusión y equidad digital para los niños y niñas de Chile.